¿Qué me da en bomba casera? ¡Que pares ya de dispararme! Coño No disparéis ¡Eh! Necesitamos que uno... Claro, mira, déjalo... no lo dije ahí Déjalo... ¿Aca? Sí, ahí Cúbrame Ya, ¿estás listo? Hay que bajar eso Sí, hay que bajar Cúbrame para los que vienen No, 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 no No, no, no lo bajen todavía Tú lo bajaron Sí, lo bajaron Ya lo bajó, bajó Thank you guys Ahí viene Ahí viene Y ahora sí Hay que... Dale, dale, dale Alguien tiene que cubrir por detrás y por el lado de la ambulancia Llega No, 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 no Medio Chá, no, no, no Uhhh ¡Está corrao! Guardad la calma, siento guardad la calma ¡Está corrao! Hay que guardar la calma ¡Está corrao! Estoy... medio mal Cerro Así le disparo al negro por instinto Por instinto es meterle al David y le voy a disparar pero estoy más revertido ¡Ah! ¡Churururú! Ya vamos bien Vamos todos nada menos Eh, cojitos Ya vamos bien nomás ¡Hay un refugio cerca! No, falta algo ¡Tenemos la brufa que quería! ¿Pero más que un witch otra vez? Siempre Tiene que estar... Ahí estamos Ahí está, estoy Supongan Se hizo su chúcar, se hizo su chúcar Calma, esperen a que se calme Se hizo su chúcar ¡Oh! ¿Por qué? ¡Se lo dice! Aca, aca, aca Cuidado, aca Cuidado, aca Ay, que olor Cuidado Cuidado Aca Avancemos rápido, si no va a venir Van a ir todos los buenos Es tarde, aca Cuidado, loco, todos los cuidado Jajaja O él lo hizo que tiene que ver este Si Espere ¿No pueden dejar un pobre viejo aca atras? Si, no Cállate Cállate culiao Ya, ahí está Coño, que bien Uy, al fin Bueno, ya lo hicimos Ahora van a ver como, nerviosamente, se me va a desaparecer la mezcla estéril No Ya juego culiao Ni cargaser el negro Ay Aguanta, pero Cuanto falta? Falta esta, no? Esta ultima campaña Si La ultima, viste, ahí me se desactivó Y ahora si, vamos Vamos, campaña es azul, vamos chico Pero, pero, pero Estarán Ah, espera Ya 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 estamos fuerte Si, en eso estoy Si Ya 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 No voy a Ahí Yo no tomaba de más La 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 Y ahora si? Esta bien Que? Que empiezo a ocupar el negro Vamos? Bien Ya 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 se que el brazo un poco de salido Eh No hay No hay No hay No hay Excelente Aquí acuérdense de pasar corriendo Si A ver A ver De aquí Que hagan Que hagan Que hagan Que hagan Que hagan Muy bien No, dejen apagar Avanza, 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 avanza Avanza Uy Aquí no hubiese un tanque una vez Si Pero A veces son A la de los Ok El tanque No, no estamos rápido Tanque Tanque? Tanque? Bien Recarga Un boomer Un boomer Un boomer Ayooo Este es el gordito Eh El gordito Por aquí se llega al río El gordito Vamos al río Vamos al río Es un gordito re chanchito Y usa lente Es lo increíble del mundo Esas escaleras la han agarado Un boomer Un boomer Usa lentes Oye espérame El negro corre lente Gato fake Los boomers usan lentes El negro corre lente El negro corre lente El negro corre lente Un boomer Un boomer Un boomer Un boomer Lo pedals Oye 아이 ríos todo el un día de octubre el micrófono me andaba listo el otro el otro Que bueno, que bueno, que bueno Mira, yo defiende por acá, Dalito desciende por atrás El Gino desciende por la escalera y la cara ocupa la venta acá Igual que antes Chivo, solamente que ahora hay un humano de más Ya viene un barco Y a mí se me acaba de pegar el juego ¿En serio? Sí Aguanta, aguanta Por acá vienen acá, al lado derecho Chivo 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 Ahora voy resistiendo bien Vamos resistiendo Un avatar de la PAU ¿Cómo van? ¿Estás defendiendo la PAU? Acuérdate, yo tengo uno más Es que aquí, si no me preocupo, queda la cara Espérate, no tengo que curarte Sí, sí tengo, pero que la pantalla esté negra, pues qué más puedes hacer Ahí está Yo tenía para curarme ¿Qué pasó? Aquí abajo tengo un porcero Bueno, ¿qué va a estar? Pues yo quiero seguridad Al no Yo te agarré el techo P contar al ocho Te av Evident 8 Te va bien, te van bien Yo te agarré el techo Sí, el tanque. Viene el tanque, ¿dónde está? Viene el tanque. Viene el tanque. Parece que viene por el lado donde están ustedes. Aquí no va a ser la escalera. El tanque se mete a la casa. Viene... No, viene. Ahí está. Está arriba. Me tiró la puta. 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 No, me tiró la puta. El tanque no se quedó volando. El boomer está en la ventana abajo. Cuidado, David. Pau, Pau. Sube, que el boomer está por ahí. Volvieron.